familia lo prometido es deuda yo le dije que después de la pausa seguíamos aquí aquí estamos no nos fuimos hoy le pasamos a un maravilloso espacio que es donde los invitados le hacen preguntas al invitado y también donde podemos recibir llamaditas así que ya ustedes saben familia ustedes abran muevan esa carpeta verde por ahí rápido para ponerse micrófono a sonar por ahí para abran esa carpeta rápido pongan ese teléfono ahí para que ustedes llamen muy bien familia al ocho cero nueve seis ocho cinco cuarenta y uno cero cero no deje de llamar que hoy estamos hablando de cómo ser sal y luz en nuestro entorno chicos para ustedes para ustedes con su propia mano un fuerte aplauso ustedes son otro level y eso es con su propia mano vamos allá chicos en base a lo que hemos hablado en este maravilloso día qué preguntita tenemos nosotros bueno yo tengo una pregunta mi nombre es jesús miguel suero soy de la parroquia domingo sabio de los cuandules y bueno mi pregunta es cómo puedo ser sal y luz en el barrio dentro de tanta negatividad agua sube los pies oye muy bien mi hermano gracias de verdad mi hermano dime y ahí en el barrio es difícil pero no es imposible eso es real porque cuando tenemos a un espíritu santo que es vivo podemos romper tratar siempre de mediar en los conflictos ser agente de paz tratar de llevar esa cultura de paz sencillo donde tú ves que alguien está buscando chisme en el barrio hay una que el chisme que fulano tú lo oye y ya entonces no lo no lo transmita en la cancha de baquebol donde estamos ahí nos damos piña tú ves que hay dos que se van a fajar tú dices papá tú jala uno y le dices mira eso está mal en el chapacaba en el sotamar mira los sábados tenemos un grupo juvenil para ti que eso es de luchador y allá llégale para que tú veas entonces que llévate de mí llévate de mí entonces es diferente no genial podemos involucrarnos también en los en las organizaciones ya organizadas no yo creo que tenemos una llamada no vuelva a tener lo que pasa bendiciones buenas buenas si de dónde nos llama y nombre de dónde nos llama el ensanche la fe y el nombre aló a la escucho maría trinidad de la ensanche la fue fuerte el aplauso para maría trinidad maría como usted es luz en su entorno en su barrio en su casa déme ese detallito ahí bueno yo soy luz y sal siendo generosa con los que no tienen muy bien gracias de verdad eso es un aporte para nosotros seguir que creciendo como cristianos no olvidar el valor de la generosidad con los amén maría mil gracias de verdad por ser parte de nosotros esta maravillosa familia el giroscopio la gente de la fue activa bendiciones manita bendiciones a ustedes tenemos otra preguntita por ahí mi nombre es misal guzmán buenas jose desde tu experiencia como coordinadores piscopal se puede ser zar y luz dentro de el matrimonio tú que estás casado estos muchachos están mandando fuego para los bien misal misal excelente pregunta excelente pregunta porque mira jose méxico un muchacho joven dios ha permitido que esté coordinando dentro de la vicaría habrá pero no obstante a eso está viviendo el sacramento del matrimonio tiene está casado por la iglesia no fue por la ventana no fue con un abogadito que di mil pesos no 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 está viviendo el sacramento del matrimonio háblanos de eso ahí tú estás haciendo lugar tu friega en la casa eso es ser luz eso es ser luz mira que está riendo allá atrás aquel como que no friega hermano díganos díganos como usted está haciendo luz en su matrimonio primero tenemos que saber que en este ambiente en esta sociedad te invitan a no tener ningún compromiso ningún compromiso y con nadie mucho menos y en el proceso de noviazgo con mi esposa que yo sé que me está en ese proceso de discernimiento comprendimos que es una llamada es nosotros tenemos que dar luz si siempre si somos luz dentro de la iglesia nosotros podemos ser oscuridad fuera y esa llamada a la vocación del matrimonio fue por el sacramento de tal tal matrimonio y por ello debemos como líderes y como jóvenes yo le invito a que seamos luz podamos ser responsable y tener compromiso y esa luz dentro del matrimonio tuvieron excusa porque vuelvo y repito tengo un tiempo conociéndolo tuve la oportunidad de ver su noviazgo noviazgo grande liga saludo en actividades de la iglesia siempre estuvieron activos al tanto a toda la revolución lo mismo digo contigo misael que también eres eres un ejemplo eres coordinador también de una de nuestras zonas de la zona norte verdad dámelo el micrófono ahí va que misa él sigue hablando conmigo de la vicaría norte vicaría episcopal norte entonces también eres un ejemplo como joven para los jóvenes que están en su entorno que le doy la gracia a dios que tengo la oportunidad de tenerlos a ustedes acá que son líderes cada uno de ustedes entonces siendo ejemplo estamos estamos observados por jóvenes pero mira el coordinador no se casó por la iglesia pues yo tampoco pero con ustedes no puede decirse eso tú tienes un noviazgo es muy bonito para la gloria de dios familia tenemos una llamadita estamos nos quedamos en los viajes hoy bendiciones buenas buenas cómo están todo bien gracias a dios nombre y de dónde nos llama bueno mi nombre es jorge antonio jorge de donde nos llama yo estoy aquí cerca de cancino se cancino primero que es donde restigo eso es pero perteneco a la comunidad maría madre de dios de mendoza y responsable eso es pero espérense no se mueva un fuerte aplauso para nuestro hermano la gente de cancino primero activo mi hermano mi hermano como usted es luz como usted es sal dentro de su comunidad déjeme cacharlo ahí diga la comunidad diga bueno dentro de la comunidad soy bien atento con mis hermanos muchas veces cuando veo que un hermano le falta para una convivencia siempre recupero con mi hermano oye así como decía maría en la otra llamada ser generoso ser atento como lo dice nuestro hermano y es bueno eso porque a veces fulanito no tiene para terminar debe pagar la convivencia el retiro el campamento y mira qué bueno mi hermano de verdad gracias por ese aporte para nosotros como cristianos seguir siendo luz seguir siendo sal en nuestro entorno gracias querido hermano por recordarnos esto de verdad gracias por ser parte de la familia amén igual entonces decíamos que un noviazgo casto que lo has dicho lo has dicho en otras entrevistas para la gloria de nuestro señor jesucristo mostrándole a la juventud que se puede y se ve ella es tu pareja ahora tu novia se ve que tú oraste mucho ella estaré ella aparece que no oro tanto pero 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 sí sí está bien está bien está bien está bien muy bien muy bien entonces iban a aportar algo tenemos que saber que a los jóvenes que el demonio no cansa no se cansa yo tuve la oportunidad de decirle a mi novia hoy hoy esposa de decirle no vamos a vamos a casarnos por el civil y ya espérate eso es digno de que tú lo pare ahí y tomás esta llamadita que llegó ahora porque eso hay que verlos a lo bien bendiciones buenas sí cómo ser luz dentro del matrimonio espérese espérese de donde nos llama y el nombre no sea así mi nombre es ursulina fortuna de espinal de espinal o sea está cansado de espinal masimiliano colwe eso la gente de masimiliano colwe pero bien 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 querida hermana querida hermana dígame cómo usted está haciendo luz en su matrimonio el que mucho ama mucho perdona la predica de la noche la predica de la noche de la tarde de la mañana de pasado mañana y de la madrugada el que mucho ama mucho perdona y el perdón o sea dije eso mañana tarde y noche porque para perdonar no existe tiempo no existe ningún momento ni para amar tampoco hermanita mil gracias por ese aporte jose amén bendiciones que Dios le bendiga mucho estamos para servirle gracias de verdad jose mexica ciérrame esa tentación de de casarte por el civil para irnos a una pausa sencillo bueno tenía esa tentación de casarme por el civil porque lo otro iba a ser un poco más costoso el matrimonio sacramental y yo le dije a mi esposa en aquel tiempo era mi novia claro está los otros días jose porque un tigre con un mes de casado pero yo tengo hermanos de la comunidad que me dicen no tú estás todavía en luna de miel y sencillamente yo le dije Dios provee Dios provee y nosotros no necesitamos tener nada para casarnos por la iglesia solamente la bendición del señor oye familia familia vamos allá vamos allá no hay que ser millonario para vivir un sacramento en la fe simplemente hay que ser cristiano aprenda a depender de Dios para que usted vea que lo demás así como dice la palabra busque del reino de Dios que lo demás vendrá por añadidura familia no se muevan que vamos a una pausa y cual retorno venimos con buena música de unos hermanos que se montan en un tren para llenar los cajones de esos llenos de bendiciones así que no se muevan que luego de la pausa venimos con buena música la gente del peregrino están aquí no se muevan